Bueno, otro tema. El tiempo. El tiempo, ¿verdad? El tiempo, sí. Entonces, ¿qué está pasando con el tiempo? El verano está terminando y honestamente por eso estoy un poco más contento. ¿Por qué? No sé. Este verano ha sido un poco difícil. ¿Por qué difícil? El calor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿crees que fue un verano muy caluroso? Sí, creo que fue, pues, ha sido más fuerte que el verano del año pasado. ¿Crees? No sé. ¿Qué crees? No sé realmente. Yo creo que los últimos dos veranos no han sido tan calurosos para mí. Pues, en el invierno, voy a quejarme del invierno. Voy a pensar más en el verano, pero... Sí, pero el otoño. Sí, me gusta el otoño, me gusta la primavera, pero en Nueva York estas dos estaciones no duran por mucho tiempo. Son muy cortas. El invierno dura casi cuatro meses. El invierno...el invierno dura casi cuatro meses. El verano tal vez dos, tres, no sé. Tal vez el invierno dura más tiempo. Es probable porque creo que empezando en diciembre se pone más frío hasta... No sé. En finales de noviembre hasta... Marzo tal vez. Sí. Abril. Y abril, principios de abril. Sí, creo que sí. Sí. Entonces, no hay mucho tiempo más en el verano, así que hay gente al parque aprovechando la luz y el tiempo. Oh, y la luz es otra cosa, ¿verdad? Sí. La luz. Sí. Eso va a cambiar en... ¿cuándo? ¿Qué mes? No sé, creo que es en noviembre, creo. Sí. Creo que es en noviembre. Eso es algo deprimente, pero... Sí, porque son las cuatro y media y ya está oscuro, ¿verdad? Sí. 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 Entonces el día es más corto...ah, pero ellos...el invierno creo que es un poco duro, sí. Sí. El verano lo prefiero. Sí. Entonces, hay gente aquí escuchando música y cosas así, jugando, caminando, corriendo. Sí. ¿Hace frío para ti hoy o no? Hoy? ¿Hace frío hoy? No. ¿En la mañana no ha sido frío para ti? Para el calor. No? No. De veras. Entonces...pero en Australia hace calor, ¿no? Sí. Hace mucho calor en Australia, pero sí. Estoy aquí en Nueva York y tengo que diría el tiempo. Hay cosas peores en el mundo. Es verdad. Pero creo que en esta ciudad el tiempo es un asunto importante. Mucha gente habla del tiempo y de las estaciones y en muchos sentidos la vida está organizada en cuanto a las estaciones. Entonces hay varias actividades que no pueden hacer durante unos meses. Ajá. Y ahora que viene el otoño, ¿qué actividades hay para ti? ¿Cambian tus actividades o son las mismas? Tal vez menos para mí, pero por ejemplo en verano las playas están abiertas, pero en el otoño no, no están abiertas. Ajá. Entonces las cierran en el otoño y el invierno. Sí. Eso no me impacta porque yo no voy a la playa, pero otras personas sí, otras personas sí. Entonces ¿qué hace la gente en el otoño entonces? No sé, pues como dije, el otoño no dura mucho tiempo, tal vez un mes. Entonces la gente que se pone a hacer compras más que todo? Sí, creo que es más la gente que está preparando, pero se está preparando para el envío, ¿no? Sí, tal vez hace... Toma algunas vacaciones, pero sí. Sí, creo que es ideal con el frío, ¿no? Para... No tengo... Ahora que estamos hablando del tema, no tengo mucho que decir. ¿Y la nieve? Ah, la nieve... ¿Te gusta o no te gusta? Al principio, sí. Pero después de unos meses, no. No, es un poco deprimente, pero es bueno para las fotos. Sí. Sí, me gusta caminar por el parque cuando está nevando y si hay una tormenta de nieve, eso es algo interesante. Sí, me gusta cuando está limpia, cuando está blanca, blanca, pero después de unos días se ensucia y es muy feo, es difícil caminar. Sí, a mí me gusta, de hecho, me gusta. Sí. Bueno, entonces esperemos que no sea muy fuerte el invierno. Sí. Gracias. El otoño. El otoño, y el otoño sea largo. Gracias. 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 Gracias.